¿Qué tal amigos? Aquí estamos en esta emisión especial de sábado, después de la victoria de San Lorenzo Almagro contra Sarmiento Junín, 1 a 0 con ese golazo de tiro libre en el primer tiempo de Cristian Ferreira. En el amanecer del partido, San Lorenzo Almagro sacó ventaja y convirtió en figura al arquero rival Monetti. Con el cambio táctico que veníamos reclamando en Soy San Lorenzo hace mucho, poniendo cuatro en el fondo, arriesgando, siendo un equipo mucho más ofensivo, San Lorenzo Almagro sobre todo en la primera mitad, estableció diferencias futbolísticas frente a un rival que no jugó de la mejor manera, no fue gran oposición Sarmiento Junín, más allá de que en el segundo tiempo sí, con el quedo de San Lorenzo, con el retroceso que tuvo el equipo de Insúa en la segunda mitad y los cambios que hizo Israel Damonte, el partido se emparejó y fue mucho más equilibrado en la parte final. Estamos desmenuzando este San Lorenzo Almagro 1, Sarmiento Junín 0, con ese gol de Ferreira de tiro libre. Gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, es completo de gratis, gracias a la gente que hoy nos tributaba el cariño en la cancha de San Lorenzo Almagro, a quien les habla, a DR, a Cerro, y le mandamos a todos un fuerte abrazo. Se escucha muy bien Miguel Ferraro de Córdoba, te mando un fuerte abrazo. Y lo quiero saludar aquí a Cerro, tenemos muchas cuestiones para desmenuzar en el mundo de San Lorenzo, después de lo que fue la victoria ante el elenco de Junín 1 a 0. La gente coreaba gallego en la cancha, dice Fabián Juárez. Sí, es cierto, ¿qué te pareció Cerro ese tema después del partido? Y bueno, siempre más de lo mismo. Por suerte, tuvimos una victoria. Por suerte, en el primer tiempo, la momia cambió la táctica, dejó de salir a jugar de manera timorata y con línea de 5, cosa que hizo en el segundo tiempo. Hizo eso en el segundo tiempo, lamentablemente. Y bueno, ganamos, por suerte, ganamos 1 a 0. Y sinceramente, lo principal de todo esto es que sumamos. Y hacía rato, hacía rato que no ganábamos con un gol de tiro libre. Sí, a ver Cerro, sírvame un malven, por favor. Así festejamos la victoria de San Lorenzo Almagro. Sírvame un vasito para festejar la victoria de San Lorenzo Almagro. A ver Cerro, se lo ve muy contento usted. No, pero sírvame bien, estúpido. Saque el corcho. Por eso, usted tiene menos ganas de hacer el programa hoy, me parece. Mire lo que me sirvió. No puede. Mire lo que me sirvió. No puede de ningún modo conducir un programa habiendo tomado bebidas alcohólicas. Está prohibido por la ley. Hay que celebrar un poquito. Salud muchachos. Soy Fabián Juárez. Que dice la gente en el vivo YouTube. Mucho mensaje. Nico Alberto Yassi. Borrachos con Pedro González. Bien. Hoy San Lorenzo ganó el segundo partido en esta Copa de la Liga. Deportivo Riestra tiene tres victorias. Bueno. Hay que estar equilibrado. Yo digo que hoy San Lorenzo hizo un buen primer tiempo. Hacía mucho que le veníamos reclamando del equipo de insuas a este tipo de actuaciones. Con cuatro en el fondo. Arriesgando. Sacándose los miedos escénicos recurrentes el técnico de San Lorenzo. Lástima que en el segundo tiempo, en vez de volver a ese libreto de la primera mitad, nuevamente retrasó líneas. Nuevamente especuló San Lorenzo. No empató Sarmiento porque, bueno, hoy el elenco de Junín se topó también con un Altamirano muy buen nivel. Arquero de equipo grande porque Altamirano, las que tuvo que atajar, las atajó. La gente que lo mataba el otro día. Bueno, quiero que ahora lo critique Altamirano. Porque hoy, por ejemplo, el arquero Batalla, que muchos aman, volvió a perder. En España, perdió 1-0 con Mallorca y se va al descenso irremediablemente Granada. Aunque eso muy poco nos importa. Lo que nos interesa es si San Lorenzo Almagro tiene chances. San Lorenzo Almagro tiene posibilidades para esta Copa de la Liga. Tiene que ganar todo. Ahora el miércoles con Guadalcruz solamente sirve la victoria. Después se va a entrar el partido en la cancha de Boca, que va a ser, me imagino, muy complicado ese clásico. Boca hay que ver cómo sale este fin de semana con los estudiantes de La Plata. Otro partido también muy importante, muy singular para lo que es la tabla de posiciones. Hoy empató Racing. Empató con Defensa y Justicia sobre el final del partido 1-1 de Navayanera. Un partido que también le puede beneficiar a San Lorenzo Almagro este resultado. Ahí que dice Dani Delgadillo de Estados Unidos. No se festeja, Mario, ganamos de pedo el mensaje de Dani Delgadillo. Mirá, yo creo que hay que ganarle, por ejemplo, a Guadalcruz el pendiente el miércoles en el Videgain a las 7 de la tarde. Tenés que ganar en la cancha de Boca obligatoriamente. No te sirve el empate. Tenés que ganarle, por supuesto, también a Defensa y Justicia del local San Lorenzo. Y en la última fecha ir a Santiago del Estero y ganar. Que no va a ser sencillo tampoco, ¿no? Hay la gente en el vivo que dice, que dice Brian Castaño, Cerru tiene menos ganas de celebrar que yo en Reyes Magos. Muy buena esa Brian, fuerte abrazo, ¿eh? Que dice, hay la gente en el vivo de YouTube, muchos mensajes, Emilio Camuche, Cerru sonría. Cerru no sonría ni en un cumple de 15, ¿no? Que dice Cristian Luis Laino, los puntos como, que dice ahí el amigo, los puntos como el agua. Bueno, no entiendo el mensaje. Entrenan en la semana, pregunta Roberto Quiesa, porque se funden los 10 minutos del segundo tiempo. Sí, el quedo físico de San Lorenzo es alarmante. Creo que este preparo físico es mucho peor que el anterior, ¿no, Cerru? Totalmente. Bueno, primero, o sea, insisto, estoy contento, ganamos un partido, sumamos de a tres, cosa que veníamos rogando al altísimo que ocurriera. Ahora, la pregunta es esta que yo me hago. ¿Hacía falta pasar todo esto para que la momia cambie la manera de presentar los partidos, de salir a jugar? Fíjate, o fíjense ustedes, que en el segundo tiempo volvió a poner línea de cinco. Línea de cinco volvió a poner, ¿eh? Tuvimos mucho menos posibilidades de concretar. En el primer tiempo podíamos haber hecho tranquilamente dos goles más, con un poquito más de puntería, de suerte, etc. Bueno, no importa. Pero en el segundo tiempo, San Lorenzo, en vez de por lo menos decir, bueno, convierto un gol más y estoy tranquilo, cierro el partido. Volvimos a mirar el reloj para ver cuándo terminaba. Sí, estamos en este día sábado, misión especial de Soy San Lorenzo, de Menosando, San Lorenzo 1, Sarmiento de Junín 0. Yo voy con la tabla de la zona B, que bueno, ahora con tres puntos más estamos un poquito más optimistas. En este sábado 16 de marzo del año 2024, misión 3.374. Dale me gusta a los contenidos que hacemos habitualmente en Soy San Lorenzo. Suscribite, si no estás suscrito al canal, es completamente gratis. Gracias también por la gente que comparte cada uno de nuestros programas, cada uno de nuestros en vivos, nuestras presentaciones. Muchas gracias a toda la gente que está ahí siempre del otro lado. Hoy San Lorenzo 1, Sarmiento 0, golazo de Ferreira. Racing y Defensa empataron 1 a 1. Están jugando Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia Mendoza. Están 2 a 2 en Tucumán, Cerro. Recién empató la Lepra de Mendozina, que perdía 2 a 0. Y lo está empatando ahora 2 a 2 en Tucumán. Me vas a contar si se lo comió o no de Bechi el gol. Pero fue un cabezazo al ángulo, me parece que no tuvo nada que ver el gallo José de Bechi. Mirá vos qué golazo de la Lepra de Mendozina, 2 a 2, van en Tucumán. Y está jugando Vélez con Instituto, por ahora van 0 a 0 en el estadio José Amalfitani. Bien, quiero ir a una pausa. Ahora estamos en 22 de noviembre de 2020, último gol de tiro libre de San Lorenzo. ¿Cuánto ha pasado? 22 de noviembre del año 2020. Hoy es 16 de marzo de 2024. Volvió a convertir San Lorenzo en gol de tiro libre en esta ocasión de Ferreira. El señor de la noche le apodaban así en Rosario y bueno, en River hay referencias de ese tipo. Quiero ir a una encuesta sobre la figura. San Lorenzo del Magro 1, Sarmiento 0. A ver qué dice la gente. Ferreira 64%, Giai 14%, Giai de 8 jugó bien, Barrios 9%, Altamirano del Arquero 12%. Bueno, a San Lorenzo le ha traído seguridad, no hay ninguna duda, por suerte. Al perrito, si no le seguimos poniendo cuanto antes un socio cerca, va a seguir desgastándose, va a seguir siendo improductivo, va a seguir poniéndonos contentos cuando hace dos amagues. Se desaira al contrario y después no hace nada positivo para el equipo. Entonces, aprovechemos esa maravillosa habilidad que tiene. Eso es parte del técnico. Y lo que remarcaba al comienzo, recién me ve, el problema que tiene San Lorenzo son los segundos tiempos por la falta de entrenamiento. Hacemos la primera pausa, tras la misma nos pegamos directamente con los puntajes de San Lorenzo, Almagro 1, Sarmiento 0, golazo, tiro libre de Cristian Ferreira en el amanecer del partido. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha tapacé central Gavilán 772. Además, San Pedro 3.258, Boyacá 279, Paes 2.315, email info arroba institutogavilán punto com punto ar. Ferreterías Dani, Eva Perón 5.560, Miraya 3.020. De 9 a 19, de lunes a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Eladría Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual en sus dos direcciones. Pedernero 299, Avenida Rivadavia 7.020. Date un gusto. Eladría Palmeiras. Pensás en instrumentos musicales y productos de audio vareño profesional. Mejor pensé en Yamaha, la marca líder del mercado. 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha. Entre todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Ahí me dice Pascual de Doménico, está ganando Vélez 1 a 0 en Liniers frente a Instituto. Puntero Vélez, el equipo que dirige el ex zaguero de San Lorenzo Almagro, el argentino boliviano Gustavo Quinteros. Ahí la gente en el vivo de YouTube que dice Guille Méndez, el DR Gallego. El DR Gallego en su... Ahí se me corta. Que dice Gustavo Escobar, todo lindo hoy, pero quiero ver jugar a Cuello, Tapia y Remedio, que también son jugadores de San Lorenzo Almagro. Sabés que lo que es algo insólito es que no se ha presentado en la lista de concentrados durante inclusive la jornada de hoy. No se dio la nómina de concentrados. Creo que es llamativo. Con Platense sucedió lo mismo. Que dice ahí Carlos Jaquín, la cancha está al 99% con el gallego y el 1% con el señor Cerrubo. Carlos Jaquín de Tucumán. Bueno, cuando los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes profesionales de ciertas materias ponían en vigencia o daban a conocer algunos de sus descubrimientos o teorías, la mayor parte de la gente o no los entendía y no los apoyaban tampoco. Voy a los puntajes de San Lorenzo Almagro, 1, Sarmiento de Junín, 0. Empezamos por la visita. El arquero Monetti, muy repudiado. El ex arquero de San Lorenzo Almagro, el mono Monetti. Fue la figura de Sarmiento, sin discusión, 7 puntos para él. El arquero Fernando Monetti, 7 puntos. En la defensa jugó el jugador Elías López, 3 puntos. Jugó también Franco Paredes, también 3 puntos. El chaco Juan Manuel Insaurralde, 5 puntos. Y el jugador Juan Hernández, 5 puntos en el elenco de Junín. Seguimos con el elenco de Sarmiento. Yair Arizmenti, 4 puntos. Manuel Mónaco, también 4 puntos. José Mauri, 5 puntos. Fernando Godoy, 5 puntos. Joaquín Go, 6. Y Lisandro López, el capitán de Sarmiento, el experimentado, ex Racing Club de Allaneda, 5 puntos. Los ingresados en Sarmiento, con puntaje. Sergio Quiroga, 5 puntos. Diego Calcaterra, el ex San Lorenzo, aceptable nivel, 6 puntos. Hablar de Gabriel Díaz, 5 puntos. Y sin calificación para Ascurra y Molina. Eso fue el elenco de Damonte, un equipo de lo más mediocre en esta primera división. Ahí la gente, Guise Fernández. DR está bailando conga en este momento, me dice Guise Fernández. Hoy lo vi a DR, estaba más tranquilo que otras veces. Luis de Pergamino que dice. Bueno, ahí se me cortan los mensajes de tantos que recibo, no puedo leerlos. Bien, voy a San Lorenzo. Facundo Altamirano, buena en nivel, al igual que con Platense. Hoy volvió otra vez a ser un arquero importante, Facundo Altamirano. 7 puntos para Facundo Altamirano. Seguimos con Luján. Luján, discreto partido, 5 puntos. Gonzalo Luján, 6 puntos para Romania. El colombiano Romania, San Lorenzo Almagro. 5 puntos para Campi. Y 6 para Malcom Braida. En la mitad de la cancha, muy buen partido de Giai. Me parece que de 8 rinde mucho más que de 4. Ahí el chico Giai de San Lorenzo Almagro. 7 puntos para Agustín Giai, una de las figuras. Elían Irala, 6 puntos. El jugador Ferreira, Cristian Ferreira, autor del golazo de tiro libre que le dio la victoria a San Lorenzo. Le voy a colocar un 7. Se fue cansado, pero fue importante el gol decisivo de Ferreira. 7 puntos para Cristian Ferreira. 7 también para Barrios. Lo vi mejor que otros partidos al chico del Doque. Lo vi encarador. Lo vi agresivo. Futbolísticamente hablando. Solamente le falta un poquito más de serenidad, pero lo vi hoy bastante bien a Cristian Nahuel Barrios. Muy mejorado a otras presentaciones. 7 puntos para Ferreira y 7 para Barrios. Hablar entonces de los delanteros que fueron para mí lo más flojo del equipo en la jornada de hoy. Porque hubo imprecisiones. Porque hubo por ahí alguna borratina. Tanto de Leguizamón como de Barreiro. 4 puntos para Iván Leguizamón y 3 puntos para el capitán de San Lorenzo, el paraguayo Adán Barreiro. Que se hizo amonestar cuando salía reemplazado del campo de juego. Y se ganó la quinta amarilla. Y bueno, le sirve para estar limpio de cara al partido frente a Boca Juniors. Porque sabemos que no va a poder jugar frente a Bode Cruz el próximo miércoles. A la cita de la tarde en el Estadio Pedro Videgain. Jugará el partido amistoso de Paraguay frente a Rusia. Así que estará limpio ya para jugar frente a Boca Juniors. Hoy no me gustó lo de Barreiro. Se ha perdido goles. Inclusive ha estado desconectado del juego. Los ingresados en San Lorenzo. Hablar de Tobías Madina. 5 puntos. Sin calificación para Manu Insaurralde. También para Diego Erazo y Ezequiel Ceruti. Muy aplaudido por la gente cuando entró Ceruti en San Lorenzo Almagro. Muy aplaudido Ceruti. Hubo aplausos también para el técnico de San Lorenzo Almagro. Así que bueno. Es un poco una radiografía y una pintura de un club con muy poca exigencia. San Lorenzo Almagro. Ovaciones para Ceruti cuando ingresa. Cuando es un jugador que me parece ya tiene el ciclo cumplido hace rato. Y el Gallego Gallego con una campaña muy floja de San Lorenzo. Es decir, no se está obrando con la actualidad de San Lorenzo Almagro. Arbitraje correcto de Yael Falcón Pérez. 6 puntos para él. Muy buen estado del campo de juego. De San Lorenzo Almagro. Cerro. Por supuesto. Acá la cosa es la falta de exigencia. La falta de pretender mejorar. Pretender que San Lorenzo Almagro vuelva a ser el... No dejamos de ser grande, pero estamos jugando como un chico. Fíjense a quién le ganamos los dos únicos partidos que hemos ganado. A quién? A los dos peores equipos del campeonato. A uno le ganamos con dos hombres más. Y al otro, hoy por hoy, sabemos que hubo momentos en el primer tiempo que daban lástima. Daban lástima. Sin embargo, está bien. Tendríamos que haber convertido, por lo menos en el primer tiempo, dos golcitos más para poder llegar al segundo tiempo de manera más tranquila. Ahora, en el segundo tiempo, volvimos a hacer el llorón, el equipo espantoso de decir, uy, salgo con línea de cinco y empiezo a mirar el reloj. ¿Cuánto falta? Y faltan cinco. No, uy, va a dar cuatro más. No, no. San Lorenzo Almagro tiene que jugar de otra manera. Vamos pensando de a poco que si esto sigue así y la momia sigue de este modo en la Libertadores, vamos a dar lástima. Sí, un rival que hoy se paró 5-4-1, Salmiente Junín, San Lorenzo Almagro, conocedor de que necesitaba la victoria, hoy en su vez reconoció en la conferencia de prensa que tuvo que acceder a poner el 4-4-2, porque claro, de entrada San Lorenzo necesitaba ganar para ya no abandonar el tema de clasificar, ¿verdad? Y entonces, el primer tiempo tuvo, la primera jugada es el gol de Cristian Ferreira. Mirá vos, el primer ataque del partido en el ping-pong es el gol de Ferreira, el gol decisivo. Mirá vos, fue efectivo San Lorenzo en ese sentido, porque en la primera que tuvo facturó a los cinco minutos Ferreira de tiro libre, clavó el 1-0 de derecha al palo del arquero Monetti que se arrojó y no llegó. Muy buena ejecución de Ferreira, después de mucho tiempo de San Lorenzo sin convertir. Repetimos, desde el año 2020, San Lorenzo no hacía un gol de tiro libre. Mayo de 2020, son muchos partidos que San Lorenzo Almagro no hacía goles de esta vía. Hoy lo convirtió Ferreira, fue un golazo y ya de entrada San Lorenzo con esa tranquilidad. A los seis minutos, el jugador en gol de Sarmiento tuvo el empate, terminó en córner, pero fue la primera situación peligrosa de la visita. A los 18, Iván Leguizamón le pegó al arco afuera, después rebotó en un defensor y se fue al córner. Ahí San Lorenzo pudo haber ampliado. Minuto 23, Monetti, el arquero de Sarmiento que tuvo una buena labor, le tapó el 2-0 a Vareiro. Iba al ángulo esa pelota, pero bien el arquero ex San Lorenzo Almagro en la tarde de hoy. Minuto 24, eran continuadas las llegadas de San Lorenzo. San Lorenzo Barrios lo tuvo, Juan Hernández se cruzó y vetó el 2-0 de San Lorenzo Almagro. Seguía llegando San Lorenzo, a los 27 de un tiro libre de Ferreira, muy cerca. A los 28, la respuesta de la visita. Mónaco de Zurda en posición de gol a las manos de Altamirano. Es decir, por momentos el partido parecía fácil, pero no tanto. Minuto 30, un cabezazo de Vareiro en el travesaño. Había cabeceado Campi y peinado Romagna a San Lorenzo Almagro. Es decir, San Lorenzo ganaba con el juego aéreo en el área del equipo visitante. Y bueno, no podía aumentar. A los 31 minutos, Romagna no lo pudo conectar cuando estaba el 2-0 para San Lorenzo Almagro. Es decir, lo que yo estoy mencionando era algo que se veía. Se veía clarito en la cancha. Un rival que estaba por momentos muy desarticulado, muy perdido en el campo de juego de Sarmiento. Y San Lorenzo que no aprovechaba esa confusión visitante. Minuto 31, amonestado Paredes en Sarmiento de Junín. Allá por los 35 minutos, hay una buena atajada de Monetti ante un disparo de Zurda de Siais de San Lorenzo Almagro. Allá por los 43, hay un gran intento de gol. Su remate casi besa el travesaño. Un jugador peligroso gol hoy en Sarmiento de Junín. Y la última del primer tiempo, que a los 46 del capítulo inicial, la protagonista Monetti, que le hizo la de Dios a Giai, después de que Vareiro no pudo controlar la pelota en posición de gol. Ahí se iba el primer tiempo, nueve llegadas a San Lorenzo Claras, tres de Sarmiento. Y lo que vos, Cerro, apuntabas, ahí te da la derecha. Con las llegadas que tuvo San Lorenzo Claras, era para con mayor efectividad, mayor contundencia, irte al descanso más tranquilo, ¿no? Pero por supuesto. Ir al descanso con un 2 o 3 a 0, y bueno, entonces sí, después si querés, jugar más tranquilo. Sabiendo, porque todos los que vemos fútbol y nos gusta analizarlo, sabemos que el estado físico en el segundo tiempo de los jugadores de San Lorenzo es pésimo. Y con la contra de que los cambios no son utilizados. Hacemos un breve corte, seguimos desmenuzando el partido San Lorenzo-Almagro-Sarmiento-Jurín con un segundo tiempo que tiene más equilibrio, que por ahí entonces San Lorenzo sufre en algunos tramos de esta parte final. Y bueno, creo que también el plano físico tiene que ver, que hay que corregir, que hay que seguir mejorando en esa faceta. Vamos a la pausa y después también quiero comentar cómo ha quedado la tabla de posiciones de la zona B. Cuando terminó el partido en Tucumán, donde Atlético se lamenta, no pudo ganarle a la lepra mendocina. Y también está jugando Vélez con Instituto Cerro, vos te quedás con un partido ahí petrificado y no sabés que hay otro partido de la misma hora, así que tenemos que estar informados de todos los partidos de la Copa de la Liga. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar. Gavilán 772, teléfono 1146324136. Ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miraya 3020. De 9 a 19, de lunas a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y por supuesto a socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual. En sus dos direcciones, Padernera 299, Avenida Rivadavia, 7020. Date un gusto, heladería Palmeiras. Pensás en instrumentos musicales y productos y audio gareño profesional. Mejor pensás en Yamaha, la marca líder del mercado. 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter. Arroba, Pasión Yamaha. Enterate de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Vélez Arfil recién le ganó Instituto Atlético Central Córdoba de Córdoba 1 a 0. Y el elenco que dirige tácticamente Gustavo Quinteros, el ex zaguero de San Lorenzo Almagro, marcha líder en la zona A con 21 unidades Vélez Arfil. No creo que tenga mejores jugadores Vélez que San Lorenzo, ¿no? Me parece que actualmente está mejor dirigido el elenco de Liniers en lo estratégico, en lo táctico, que San Lorenzo, ¿no? Porque, bueno, Vélez había perdido dando asco en la cancha de River. 5 a 0 lo masacró el equipo de Michelis. En un tiempo lo hizo Boleta. Pero se ha recuperado en silencio el elenco de Liniers. Y mirá vos, hoy en día, por estas horas, aunque faltan jugar varios partidos, está líder Vélez Arfil. No creo que tenga más plantilla que San Lorenzo el elenco de Liniers. Pero hay que hacer bien las cosas, exigir, no quedarse por ahí borracho por un partido con Sarmiento de Junín, ni mucho menos. Tampoco victoria contra Tigre, que hoy en día está en zona de descenso, el matador de victoria. Así que hay que seguir mejorando y exigiendo. Y exigiendo continuamente. El segundo tiempo que arrancaba con dos cambios, la visita de Moía en el segundo tiempo, ingresó Diego Calcaterra y también Sergio Quiroga. Se retiraban Elías López y también Mauri. Y ya de entrada Altamirano llegó antes que Licha López, cuando el elenco de Junín buscaba el empate. Al minuto de juego, esa buena aparición del arquero de San Lorenzo para salvar lo que era el 1 a 1 de la visita. Sarru. Bueno, tenemos la ventaja de que se está afirmando cada vez más el arquero. Y como dijo recién en MV, me gusta eso de arquero de equipo grande. Porque, bueno, aunque actúe poco, tiene que actuar y ya lo hace. Fíjense que cada vez necesitamos más seguir enfocando a San Lorenzo de la manera que se hizo a partir del primer tiempo. Sí, eh. Cerro no me quería abrir el vino porque se lo quería tomar todo él, eh. El polémico y irascible Cerro. El oráculo, que mucha gente lo felicita en la cancha por acertar varias cuestiones. Bien, entonces ingresaba en el equipo de Junín a los 7 de la segunda mitad de Gabriel Díaz por Franco Paredes. El cierre de Amonte estaba buscando revertir lo que pareció ser un muy mal panorama después de la primera etapa. Y a los 10 de la segunda mitad, Licha López, muy cerca de igualar el cotejo de cabeza, tras un córner. Un córner muy cerrado que no llegó a conectar. Estaba salvándose San Lorenzo en algunos tramos de la segunda mitad contra este Sambiento. Que venía de algunos buenos antecedentes porque había ganado en la cancha Racing 1 a 0 con un verdadero golazo. Y también le ganó a Estudiantes de la Plata. Más allá que Estudiantes colocó algunos suplentes pensando en el partido decisivo frente a River Plate. Que lo perdió el elenco de la Plata. A los 16 minutos de la parte final, Giai hizo una jugada de potrero realmente. Y se le fue larga cuando quedaba cara a cara con Monetti. ¿Sabemos que el Giai, bien ubicado en cancha, bien dirigido, es un jugador que va a prestarle muchas ventajas a San Lorenzo. Y va a poder ser negociado bien. Sí, seguía el segundo tiempo de San Lorenzo, Almagro 1, Sarmiento 0. Minuto 18, Romaña. Se interpuso cuando Licha López tenía el 1 a 1. Estaba complicado el partido porque, claro, San Lorenzo elige el camino de la especulación, del retroceso. Volvió a formar línea 5 en esa parte final. Y ahí entonces agrandó al rival, ¿verdad? Que también con los cambios, Israel Damonte mejoró la escuadra visitante. A los 19 minutos hay un remate de Godoy que está en Puerta-Mirano. Es decir, seguía meroteando Sarmiento por el empate y San Lorenzo con pocas piernas. Me parece que el plano físico es algo a corregir. Seguía el segundo tiempo. Ingresó Tobías Medina en San Lorenzo por Ferreira, que estaba cansado. Minuto 22 también el ingreso de Agustín Molina en la visita por Go en este equipo Israel Damonte. Y un partido se detuvo casi dos minutos porque se desvaneció un hincha en la popular. Sí, fue algo raro. Primero pensé que había habido algún acto de delincuencia y después me di cuenta que realmente era porque alguien se había desvanecido. Bueno, esperemos que se haya recuperado de la mejor manera. Sí, Cerro. Seguía el segundo tiempo San Lorenzo Almagro y Sarmiento de Junín. San Lorenzo con la ventaja 1 a 0 prematura, conseguida con ese golazo de Ferreira en el comienzo del encuentro. Amonestado Insaurralde en San Lorenzo Almagro. Mejor dicho en Sarmiento, minuto 28. El Chaco Insaurralde. Amonestado el defensor, el ex Chacarita y Boca, el ex Independiente. A los 32 minutos ingresa Diego Ascurra en la visita por Lisandro López. Allá por los 33, es decir, ya de entrada, recién ingresado Ascurra, tuvo la posibilidad, enganchó. No, la enganchó tras un pase de Calcaterra. Salvó a Altamirano, brillante el arquero. Ahí pudo haber estado el 1 a 1 para Sarmiento. A los 34 minutos el perrito Barrio cerca, después de un arranque furioso, pasó entre varios rivales y tiró cerca. Y claro, ya estaba en el tramo final del partido, donde a los 35 minutos ha amonestado Calcaterra en Sarmiento. A los 39 ha amonestado Barreiro en San Lorenzo Almagro, que es reemplazado justamente por Diego Erazo. Entró Diego Erazo por Barreiro, también el Manu Insaurralde por Iván Leguizamón. Ya San Lorenzo queriendo cerrar el partido, ya San Lorenzo queriendo defender a capa y espada esa diferencia, que era exigua, es cierto. Y no se pudo ampliar en la primera mitad, yo creo que por serios problemas en los últimos metros. Y aparte, una buena producción del arquero, no vamos a dejar de reconocer, Monetti, que fue muy importante en Sarmiento de Junín. En el segundo tiempo, a los 42 minutos, hay una individual de Barrios arriba. Y claro, ya faltaba muy poco para terminar el partido. Los 43 ha amonestado Barreiro en San Lorenzo Almagro. Un final del partido que ya la gente estaba palpitando lo que es el sorteo de la Copa Libertadores América del próximo lunes, en Luque, en Paraguay, y cantaba por la Copa Libertadores la gente de San Lorenzo, de manera muy entusiasta. A los 46, Ceruti, ingresó por Barrios, Barrios lesionados, retiró en San Lorenzo. A los 47, un disparo de brazo fuerte y afuera. Y a los 51 minutos, la última jugada del partido también para San Lorenzo, Braida recuperó y le pegó, salvó Monetti, el arquero de Sarmiento de Junín. Es decir, ahí se iba al segundo tiempo, 5 llegadas por bando, 14 llegadas de San Lorenzo en total, 8 de Sarmiento. Justa la victoria de San Lorenzo, pero tampoco sin un gran relieve. Vamos a decirlo porque fue dos tiempos directamente muy distintos. Primer tiempo donde San Lorenzo Almagro muestra otra cara, mucho más ofensiva que otras presentaciones. Y en el segundo tiempo, como que es la versión recurrente de San Lorenzo, un San Lorenzo por ahí precavido, un San Lorenzo con temores y que termina sin liquidar el pleito y sufriendo contra Sarmiento de Junín. Lo que veo en la tabla, lo que veo en la tabla marca Godicruz, 20. El elenco que va a visitar el Videgain el próximo miércoles, Godicruz tiene 20. Lanús, 19 puntos. Estudiantes de la Plata y Nules, 18. Hasta ahí los cuatro que se meten en los cuartos de final. Defensa y Justicia, 17 puntos. Boca, 16. Importante el partido de Estudiantes Boca de mañana, ¿no? Racing Club de Avellaneda, 15 unidades. Unión también, 15 puntos. San Lorenzo, 12. Platense, 12. Central Córdoba está con 9, al igual que Sarmiento de Junín. Belgrano, 8. Y Sierra Tigre con 5 puntos. Es decir, yo creo que San Lorenzo Almagro, habiendo jugado, no digo en buen nivel, en un nivel mediocre, en un nivel discreto, pero sacando los caprichos en su lado, es una copa de la liga para entrar, ¿no? Porque vos tenés ahí en los clasificados a un Lanús que el otro día pasó vergüenza contra él por venir. Un bravo equipo que en este momento milita en la C, ¿no? Que humilló a Lanús. Ese equipo está ahí en zona clasificatoria. Está Estudiantes de la Plata, que el otro día a Estudiantes se le cayó la bombacha en el partido frente a River. Un partido que lo ganaba 1 a 0 y se dejó ganar la final a Estudiantes dando asco futbolístico. El equipo de Domínguez 2 a 1. Está clasificando a Estudiantes. Está clasificando a Lanús. Está Newell's. Está clasificando que Newell's se cae a pedazos. Había perdido el clásico Rosarino y San Lorenzo no le supo dar el golpe de gracia que era para acercarse considerablemente en la tabla de posiciones y dejarlo a Newell's despedazado. Pero bueno, Newell's empató ayer con Platense y San Lorenzo matemáticamente está. Ahí la gente que dice en el vivo de YouTube que dice Steve Niklix, aguante Boca. Bueno, Boca, gracias por escucharnos, amigo Bostero. Boca tiene que jugar mañana en partido en La Plata, que me parece que es muy importante para esta tabla de posiciones. Me parece que un empate para San Lorenzo y Almagro sería muy importante. Tampoco sería bueno que se corte Estudiantes. Y claro, vos tenés la obligación de ganarle a Gode Cruz y ganarle a Boca en un partido que va a ser muy importante. ¿Ves a Rú? Toda la vida, cuando jugamos contra Boca, yo siempre digo que estoy tranquilo porque es un partido que lo ganamos. Todo depende de la momia, cómo salga a jugar. Todo depende de este caprichoso técnico que tenemos, que si hubiera escuchado, si hubiera cambiado a tiempo, al comienzo del campeonato anterior, que pedimos lo mismo que pedimos al principio de este campeonato, hubiéramos podido clasificar en los dos, aunque sea entre los cuatro primeros. Ahora estamos pidiendo que llegue de otra manera a las Libertadores. Muy bien, sí señor, gracias a la gente por estar noche a noche con nosotros. Esto es hoy San Lorenzo. La tierra que no se borra es de 2010 hasta la fecha. Gracias de corazón a la gente que nos tributa ese abrazo, esa palmada, ese reconocimiento. Hoy estaba volviendo de la cancha y caminaba por la avenida Rivadavia y ahí, una vez que me dejó el amigo DR, y bueno, el saludo de varios cuervos nos da fuerza, nos da mucha fuerza para estar con nosotros ahí todas las noches. ¿Qué dice Eduardo Daniel Mestre? La momia regaló muchos puntos, muchos puntos, Cerro. Que dice, Jonathan Álvarez, amigo Cerro, si no sale campeón San Lorenzo, ¿a quién lo pone como candidato a ganar este torneo? Pregunta Jonathan Álvarez. No, yo no pongo como candidato a nadie. A mí me interesa San Lorenzo sobre los demás. Son pocos los equipos que tienen más plantel que San Lorenzo. Serán dos o tres a lo sumo. Lo que sí son más los equipos que tienen técnicos más inteligentes. Sí, y hoy 12 puntos para un grande es una cosecha muy escasa. Y seguimos con menos partidos ganados que Deportivo Riestra. Deportivo Riestra, el equipo de logro Fabiani, con esa humildad de acuesta que tiene el equipo recién ascendido a la máxima categoría, ganó tres partidos Riestra. San Lorenzo está con dos victorias. Y bueno, hay gente que parece que se moja por ganarle a Sarmiento Junín y Tigre. Yo no puedo creer a veces la falta de exigencia o esa burbuja continua que tienen algunos cuervos amigos. Y lo veo realmente en la cancha y es señal de preocupación. Que dice Gordo Ventilador, gracias por estar siempre Marito, maestro del billar, del pool, el amigo Gordo Ventilador. Fuerte abrazo Mariano, sos un genio. Realmente te felicito porque como gran influencer que sos en las redes sociales, en Instagram, te sigue mucha gente y te lo has ganado de corazón por ser un cuervo con mucha bondad. Y eso es muy importante, porque vos desplegás esa alegría, esa magia, alentando a San Lorenzo Almagro, sin ninguna mala palabra y nada, con esos bailes que haces bien llamativos para que los cuervitos amigos, sobre todo los chiquitos y las niñas que a vos te siguen, bueno, indudablemente que eso contagia alegría. Y te felicito. Aquí dice Gianluca Diceco, está muy baja la vara, coincido, tenemos que ser más exigentes para salir de este mal momento. Totalmente de acuerdo, estimado amigo, totalmente de acuerdo. Yo creo que San Lorenzo Almagro es un gigante de Sudamérica. Tenemos que creernos ese tema. Sabemos que San Lorenzo Almagro está devastado. El club comunicó el tema a la auditoría, donde esperemos que se conozcan los resultados de la misma lo antes posible, que se haga la auditoría lo más seria posible, y a partir de ahí empezar San Lorenzo Almagro a crecer. Quiero ver cambios en esta nueva gestión de Moretti. Estamos esperando ver cambios en muchas áreas de San Lorenzo Almagro fundamentales. Que bueno, estamos también dejando pasar algunos momentos de esta especie de luna de miel que tienen todos los gobiernos, pero quiero ver cambios en todas las áreas de San Lorenzo Almagro. No tiene que ser lo mismo que el ciclo Lámez, Tinelli, Mastro Simón y compañía. Tiene que ser totalmente distinto el ciclo de Moretti a los anteriores nombrados. Si no estaría fallando a la gran cantidad de gente que lo ha votado a Marcelo Luis Ángel Moretti y la gente de Bodo Nación. Tanda y continuamos en el tramo final del partido del programa, digo, de Soy San Lorenzo. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar. Gavilán 772, teléfono 114632-4136. Vaya donde vaya, elija flecha bus, transporte oficial del fútbol argentino. Mitre Fútbol, parrilla, restaurante, cancha de fútbol, techada y ahora nuevo salón para eventos. Reserval 4756-1494, avenida Mitre 3847, Monro. Mitre Fútbol, parrilla, restaurante, óptica, laras. Los mejores anteojos los encontrás en óptica, laras. Avenida Evaperón 1712, parque Checabuco. Teléfono 4-923-1730, óptica, laras. Pensás en instrumentos musicales y productos de audio gareño profesional. Mejor pensés en Yamaha, la marca líder del mercado. 232 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Chamaja Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Chamaja. Entenete de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Carilo Deportes, avenida Rivada 17101, teléfono 4613-9164, avenida Agua Perón 4856, teléfono 4683-9762. En marcas deportivas, los más bajos precios. Carilo Deportes, ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miraya 3020. De 9 a 19, de lunas a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Ahí la gente, Valeria Cavigliazzo, que dice, no metíamos un gol de tiro libre desde ese 2020. Vamos, sí, sí, eso es preocupante. No creo que sea para mucho festejo, porque un grande tiene que hacer goles de tiro libre, mostrar trabajo continuo, constante. Eso de que no hagamos goles de tiro libre hace tanto es un papelón. Hoy lo hizo Ferreira, a los pocos minutos iniciados del partido lo comentamos, y no tiene que suceder más. Que San Lorenzo Almagro no haga goles de tiro libre, que San Lorenzo Almagro no utilice esa gran herramienta que es la pelota parada, que no solamente el jugador Ferreira tira bien. Tenemos a Iván Tapia, que es totalmente desaprovechado en San Lorenzo y no creo que esté mal físicamente Iván Tapia. Así que hay que aprovechar todos los buenos jugadores que tiene San Lorenzo Almagro en su plantel profesional. Nosotros aquí con Cerro los saludamos, estaremos expectantes el próximo lunes para desmenuzar el sorteo de la Copa Libertadores de América a las 23 horas en Soys, en Lorenzo, desmenuzaremos ese gran sorteo continental. Un abrazo grande, hasta el lunes a las 23 horas.